Saludos a todos. La culpa no es mía, la tiene otro. El Rey David escribe en el Salmo 139, versículo 23 al 24, y hago cita, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David era un hombre valiente. Él manifestó valentía cuando cuidaba a su rebaño, matando a un león. En otra ocasión se enfrentó con un oso. Admiramos su valentía en enfrentarse con el gigante Goliath. Pero su acto de valentía más intrépido fue cuando pidió a Dios que examinara su corazón. Es posible que alguien pase mucho tiempo en oración y que tenga la apariencia de ser muy espiritual, pero siga esclavizado por el pecado y la iniquidad. Debemos pasar tiempo a solas con Dios, quedándonos quietos y callados, dispuestos a dejar que Él hable a nuestro corazón a través de la palabra que nos dejó. Algunos quieren tomar los eventos de la vida y sus sueños como la voz de Dios. ¡Qué gran error! Nosotros queremos señalar a los amigos, al enemigo, por las ansiedades y complejos que tenemos. Todo el mundo tiene la culpa. Nosotros somos víctimas. Ese espíritu victimario hay que sacarlo de nuestras vidas. Queremos señalar a todo el que está alrededor, líderes, vecinos, familiares, nuestro propio cónyuge, sin pensar que deberíamos decirle a Dios, examina mi corazón. David hizo lo contrario. Le dijo a Jehová que examinara su corazón. Pero, ¿miramos por alto la gran necesidad de guardar silencio ante Jehová y esperar en Él? En el Salmo 37, 7, hago cita. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. La palabra nos habla de la necesidad de purificar el alma y el corazón. El apóstol Pedro, en su primera epístola, dice claramente en el capítulo 1, versículo 22, También el apóstol Santiago, en su carta, nos dice en el capítulo 4, versículo 8, El que no presta atención a la pureza es un creyente sucio. La limpieza es un hábito y un esfuerzo. La purificación del corazón también puede ser dolorosa. Debemos reconocer que el corazón es la fuente de todo lo malo y lo bueno. El evangelista Marcos, en el capítulo 7, por ahí en el versículo 21, nos dice, Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mira lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, y hago cita, Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este versículo hace la pregunta, ¿Quién lo conocerá? La culpa no es mía, la tiene otro. Permite que Dios examine tu corazón. Dios te siga bendiciendo.